Bueno, una jornada intensa definitivamente en todos, veíamos hoy la clasificación de Japón, la de Arabia Saudita también, hoy el escalabro de Italia, porque Italia queda fuera, se queda sin el mundial, Portugal sigue en camino, y bueno, y la selección de nuestro país que viajó a Jamaica, una selección de Saladón que viaja a Jamaica y que se encuentra con, para muchos, para otros no, con, dije una sorpresa, pues, bueno, esta selección de Jamaica que es un legionario, solamente en Bailey, pero también le querían mostrar a Pothold que tiene material. Esta fue una de las primeras aproximaciones en donde rompieron en base a velocidad y Leon Bailey hizo una gran jugada, este fue un zapatazo espectacular de Chicho, que no es la primera vez que lo hace, le gusta, le gusta sacar ese latigazo, esa postura elegante para meterse de rechazo, mejor el arquero. Eran de los primeros avisos y con vos estábamos viendo el partido, Jaime, le decíamos, Jamaica marca mal, y no nos equivocábamos, porque ya veíamos el centro anterior, y después este centro, este otro tiro de esquina, en donde aparece muy bien Eric Zabaleta, mire de donde arranca Eric Zabaleta, primero hace la diagonal hacia afuera, pero después cambia dirección y va a buscar la pelota, le gana a su marcador y mete el frentazo, era el uno por cero, un frentazo espectacular, que por cierto es el fuerte de este seleccionado nacional, ven ahí, y después se mete y gana muy bien el cabezazo, era el uno por cero, sí, después Jamaica empieza a sostener, empieza a generar, y viene una sustitución por parte de varias sustituciones, pero la sustitución del Cacho ingresa, el charlatillo de Lemus, era jugada por el sector de la derecha, en donde una muy buena pelota al espacio, ahí está la pelota que le queda por fortuna, o para fortuna de Jamaica, el centro retrasado, y ahí apareció André Great, sobre minuto 72, para marcar el empate, como se le escapa esa pelota, el achique de Mario, de Mario González, que no puede llegar, pero, si tengo que rescatar algo, un jugador de la selección nacional, mis respetos, para Mario González al cuarano. Que vuelve a ser protagonista tremendo de la selección del Salvador, vamos a ir a la pausa, breve, regresamos. ¡Gracias!